¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué horrible huele! Es que en la mañana me fui a comprar con el del frente ¿Con el señor Diego? No, con Cristóbal Ya ves, a ver ¿Cómo huele? Oye pues, ¿hasta qué hora? Ya es obvio que no tiene nada ¡Huele a lo más! ¡Que pasa! ¡Vamos de paz! ¿Vas a ir a cocinar seguro? ¡Supere esto! ¿Qué tienes? ¡Mira tú! ¡Ven! 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 ¡Vamos Koki! ¡Muy bien! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Suerte dice! ¡Cristóbal! ¡Cristóbal! ¡Que para mí! ¡Cristóbal! ¡Cristóbal! ¡Alo coqui! ¿Cómo va mi inversión? ¡Bien! 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 ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Escucho o voya! ¡Crope! 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 Si... estoy acompañando a mi amigo en la bolsa Ah, ya. ¿Y ha ganado? Sí, sí, todo va muy bien. Ah, mira. Si no es el do, le vas a ganar el 80, 75% mínimo. ¡Ey, papi! ¡Ey, papi! Bien. Bien, 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 bien. Bueno, hablamos, sí. Dale. ¿Por qué llevaste a Cristóbal? Porque necesitaba comprar insumos para el restaurante. ¿Y no podía ir en taxi? No sé. ¿Por qué no vas y le preguntas, pues? ¿Por qué me hablas así, bebito? Yo no soy tu bebito. Ya sé. Estás celoso. Ya te dije que ese chico no me interesa. Es un mentiroso, un manipulador, vendehumo. Si te dijera todas las cosas que me dijo para engatusarme. Felizmente me di cuenta a tiempo y tu gran corazón me perdonó y me dio una oportunidad. No te he dado una oportunidad. Ay, ¿ves? ¡Qué lindo eres! Ya te preocupas por mí. Ya, Kimberly, por favor, no te hagas ilusiones, ¿eh? No quiero que vuelvas a subir pescados a mi mototaxi. ¿Te avisas? ¿Has subido chicos a tu mototaxi? No, 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 no. Me refiero a otro tipo de pescados. Los pescados, pero los que nadan en el río y me matan. De verdad. Habla del restaurante. Ah, sí. Qué fuerte pegas. Perdón, no a mí. Kim, dice tu mami que no vayas a llegar tarde a la casa, por si acaso. ¿Vas a ser mi padrastro? En eso andamos, güey. Ya puedes irme diciendo, Daddy, si quieres. Daddy. Me hacía un muy buen match con esto. Una tonadita así, pero una cosita. ¿Qué haces, mami? Ay, hijito. Haciendo un nuevo emprendimiento. Ropa para bebés. Me alegra de que ya no estés en el restaurante. Regresabas tarde y no me dabas mi besito de buenas noches. Ay, cosita divina. Preciosura del cielo y de la tierra. Mira, no te voy a negar que en realidad todo esto está en veremos, hijo, pero yo voy a hacer mi mejor esfuerzo. Si quieres, yo te puedo ayudar con los números. Ay, mi amor. Claro que sí. Ay, tú eres una cosita de Dios. Mierda. Ay, mi amor. Mira, a ver, acá, por ejemplo, mira, 58 de busto. De cinturita tiene, a ver, 65. Pero esas son las medidas. No. O sea, necesitamos las medidas de las niñitas para poder armar. ¿De verdad me vas a ayudar? Claro que sí. Sí, sí, ay, ay. Ay, ay, ay. Me siento pero como un gallo padrío. Un poquito de agüita, es que ir a estar, señor. Para activarle colágeno. Suaguayo. Qué hermoso, ¿eh? Uf, cansado que caballo de bandido. A la vieja. Ah, ahora sí vieja, ¿no? ¿Qué fue? No lo entiendo, pero sé que cuando te digo vieja no quieres que te diga. Basta, basta, que soy tu madre, joder, ¿ok? No soy ni tu vieja y mucho menos... Charo, ¿qué te pasa con ese Charo? ¿Qué te quieres hacer el bacán, el moderno con esa mujer? Ah, uy, no, ¿sabes qué? Me retiro, vieja. ¿Qué ganas de molestarme, caramba? Ah, obvio. Ahora caigo, ahora caigo. Tú no estás con Macarena solo para molestarme, ¿no? ¿Ah? Oye, ja, ¿qué hablas? Yo no estoy con Macarena porque no me gusta. Sí te gusta. Dale, dale, dale con la misma vaina. Mírame a los ojos, Joel. Si esa niña no te gusta, mírame. ¿Entonces por qué se besaron? Hermanita. Sí. El caballero de la mesa tres quiere felicitarte por tu trabajo. ¿A mí? Sí, 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 sí. No necesito... ¿Besó quién? ¿Qué hizo beso, vieja? Bien, a ver quién, cuéntame. ¿El que besó? El que se dieron en el parque. ¿Cuál parque? ¿La chismosa doña a contarte, vieja? ¿Qué cosa quiere? Que claro, como no ha pasado nada, ¿no? Como no le he hecho caso, la cosa no ha fluido, ¿qué cosa quiere? Que tú le ayudes, ¿sí o no? Eso quiere. Vieja, solamente era un jueguito nada más. Queríamos saber si pasaba algo, ¿no? Para sacar el clavo y decir que nada, que nada. Y efectivamente, nada cala perinaca, vieja. No pasa nada. Nada, que nada. Tan nada que ese día no te la pudiste quitar de la cabeza. Ni siquiera pudiste tomar la maca que te serví. Vieja, ¿qué estás alucinando? ¿Qué pasa? No, no, nada, vieja, no pasa nada. Joel, por favor. Es una buena chica, es linda. Y ya se besaron, hijo. A ver, a ver, esa descripción está incompleta, vieja. Está bien, linda, puede ser. Buena gente, también, pe. Pero hay una cosa muy importante, vieja. Es piñata, pe. Ay, por favor. Es piñata, vieja, y además es pituca. Y yo con esa piedra no puedo ver a tropezar, pe. Uno no puede ir contra lo que siente. Pues yo no he sentido nada, vieja, ni cosquillas. En cambio, es obvio que ella sí se había movido después de eso. ¿Vas a dejar pasar a esa buena muchacha, hijo? O vieja, respeta, ¿ya? No, yo no sé por qué te molesto contigo. Yo debería estar molesto con ella, que viene a cachemosear. Es más, voy a ir a hablar con ella en este momento. No, 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 Joel. Pero, Joel, no hagas eso, por favor. No me expongas. Ay, Dios mío, Dios mío, Macarena, Macarena, Macarena. Hola, Charito. Macarena, le conté todo bajo él y está yendo para tu casa. ¿Qué? Ay, perdóname, no pude evitarlo. Charo, ¿cómo le vas a contar? No ha pasado ni una hora, además me diste tu palabra. Ya llegó. Me muero. Quiero, quiero, quiero. Macarena-san, yo tomate un segundo giro abriendo primera puerta. No, 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 escúchame. Es Joel, dile que no estoy. Dile que me mudé, que había fui. Dile que me morí. Mejor. Hola, soy Alessia Montalbán, quien preparó su plato. Mucho gusto, señorita. Y en sus ojos ya no veo lo mismo. Seguramente no recuerda lo que me dijo ayer. No quiere bailar, ni siquiera estar. ¿Qué le estará pasando? No lo sé. Me queda claro que no hay tiempo para tristeza. ¿Vos? Chiro, dile a Macarena, por favor, que la estoy buscando. Comen, eh, Dios mío, Jorzán. Disculpa, pero Macarena-san mudándose pronto. Estando lejos, en casa de amigas, ese pachacamacu al fondo. Lejos, lejos. ¿Qué? Oye, no escuchando, grabando oreja. Si, estoy escuchando, solo que qué cosa. ¿Tú también me quieres agarrar el horno, Jiro? No, 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 tengo algo que decirte muy importante. Es que si no son las cosas, que tienes que entender ahí. ¡Eh, hoy! ¡No! ¡Oye! ¡Oye! ¡Macarena! ¡Macarena! ¡Dale la cara, te guardes! ¡Macarena! 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 ¿Qué es tu cuarto? ¿Qué es tu cuarto acá? ¡Huele pituca! ¡Sal de ahí! ¡No quiero! ¡Sal de ahí! ¡No! ¿Por qué le tuviste que encontrar a mi vieja? ¿Por qué? ¡Fue casualidad, Joel, te lo juro! Remo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Que vine al mejor restaurante y que soy amigo, nada más y nada menos que de la chef. Yo todavía no soy chef y el restaurante es de mi papá. ¡Ah! ¿Él está aquí? No. ¿Y quién preparó el risotto? Yo. Entonces, ¿quién es la chef? Me queda claro que en el tiempo pa' tristezas Que está pasando el tiempo y no regresas Déjame sentir Dame una señal Dime que ya no somos dos extraños O sea, o sea, ¿tú me ves feliz con Dalila? ¿Y qué? Te das celos, te das pica Mira, ¿cómo te rascas? ¿Cómo te rascas? ¿Ah? ¿Ivolucras a mi vieja? No te cuéntame No. ¿Qué? No, no. Alto, alto. Es que... Tu mamá... Me vuelve loca. Mancarena, 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 Juega, Juega, Juega. Me vuelve loca. Me pregunta... ¡Me tiene ansiosa! Eso es verdad, eso es verdad. No, no, sí, sí. Te doy toda la razón. Mi vieja es invasiva. Y como te digo ya, mi corazón tiene dueña. Yo pensé que era verdad cuando me dijiste que mi beso te fue indiferente. ¿Beso? Mejor no hablemos del beso ahora. En otro momento. Mejor no hablemos del beso.